Música Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Invitamos a pasar al magistrado Edinson Francisco Alarcón Polanco Fruto de ese esfuerzo pues he aportado los recursos del procedimiento civil Una obra que también es conocida como recursos comentados Ese libro es mi obra más apreciada Es quizás mi libro más emblemático Porque es muy tradicional y tiene mucho que ver con lo que hago en mi día a día En la misma línea también he comentado texto por texto con comentarios propios valga la redundancia La ley número 489 del año 2008 sobre arbitraje comercial Fruto de ese esfuerzo, fruto de ese trabajo He aportado a la comunidad jurídica de mi país mis comentarios a la ley de arbitraje comercial De la República Dominicana Asimismo he legado a la comunidad jurídica de mi país el único manual de derecho de autor que actualmente existe en la República Dominicana Una mención muy particular me merece este último libro, esta última obra porque es una transformación, una adaptación Del trabajo de tesis que presentar en Getafe En la fase culminante de mis estudios en la Universidad Carlos III de Madrid en propiedad intelectual Como creo haberles dicho en la ocasión anterior Desde la Escuela Nacional de la Judicatura he impartido clases en ese centro desde hace más de 20 años Formo parte de su comisión académica Coordino el área de derecho privado y de derecho administrativo En la revista Gaceta Judicial que en su género debe ser indudablemente el medio más influyente jurídicamente hablando El medio escrito jurídicamente hablando más influyente que tenemos en la República Dominicana Yo formo parte de la comisión de editores de ese medio Y desde ahí publico prácticamente todos los meses diferentes artículos referidos al procedimiento civil Referido al derecho de arbitraje, referido también al derecho internacional privado Con esos artículos he hecho dos compilaciones La primera se publicó en el año 2014 Hermenéutica, temas de procedimiento civil y otras materias, así se titula Y más recientemente a finales del año pasado Hermenéutica II, temas de procedimiento civil y otras materias Que para qué quiero ser yo juez de la Suprema Corte de Justicia Para contribuir, para colaborar, para trabajar, ni más ni menos No es un tema de vanidad personal, Dios lo sabe Yo no pretendo ir a la Suprema Corte de Justicia simplemente a completar un quórum O a leer la prensa todos los días por la mañana de lunes a viernes Los que me conocen saben que ese no es mi temperamento Que yo soy un técnico de razonamiento crítico y riguroso Al que se le dificulta terriblemente mentir Y que por un tema de formación de hogar jamás pudiera haberse involucrado En actos deshonestos o reñidos con la moral y con las buenas costumbres Porque para mí la ética no es una mera declaración de principios Es una auténtica profesión de fe Durante estos más de 20 años dirimiendo conflictos Tratando de desentrañar la verdad Tras la venda que cubre el rostro de Temis Me he equivocado cientos de veces No es que precisamente me enorgullezca de esos errores Pero me han hecho mejor persona A eso que pueda levantar mejor los pies al momento de caminar Y sobre todo esos errores me han enseñado a conocer mejor la naturaleza humana Sobre todo de las personas que me rodean No es que sea precisamente desconfiado en grado extremo Pero por lo general redacto yo mismo mis propias sentencias Porque la sentencia es eso La sentencia es el sentimiento del juez frente a un caso en concreto Y creo que esa responsabilidad no debiera ser jamás delegada Soy de una casta de jueces en vía de extinción Se podría decir que aún mantenemos fe Que aún mantenemos viva la fe en el futuro de la justicia dominicana Les agradezco el tiempo que me han dispensado Y les pido excusas si me he excedido precisamente En el espacio de tiempo que ustedes tan generosamente me concedieron Muchas gracias Muchas gracias Cualquier asunto que se le haya quedado Lo puede utilizar el tiempo de las preguntas también Para darlo a conocer Gracias señor presidente Magistrado Camacho Digo, diputado Camacho Buenos días, don Ángel Esto es lo magistrado Magistrado Edinson Usted tiene conocimiento de que usted fue objetado por el señor Isiano A nosotros como consejo Nos gustaría que usted pudiera hacer referencia a esa objeción Con todo el respeto y la calidad Claro que sí De su jerarquía Claro que sí Mire señor presidente de la Cámara de Diputados Esa es una situación muy lamentable Yo pienso que detrás de esto Hay un profundo desconocimiento por la técnica jurídica El referimiento es un procedimiento que no se puede sobreseer Eso lo sabe todo el mundo Me refiero cuando digo todo el mundo Los abogados los que manejamos estos temas constantemente Estas personas Con motivo de la cognición de un procedimiento O referimiento permeado por la noción de urgencia Ya en estrados la corte en pleno Presentan una recusación Precisamente contra la corte en pleno Yo me preguntaba Bueno, ¿y de qué va este asunto? No se nos había comunicado esto Ni por una vía oficial Ni por una vía extraoficial No sabíamos nada Y sobre esa base ellos pretendían Que nosotros sobreseyéramos Lo que no podemos sobreseer Yo pienso que si nosotros como jurisdicción Como cuerpo, como tribunal Porque en todo caso No fue una decisión de Edinson Alarcón A título personal Fue una decisión de la corte en pleno Lo único que yo presidió el órgano Y bueno Si nosotros hubiéramos Sobreseído ese procedimiento Estaríamos todos bajo sospecha de prevaricación Sencillamente no lo podíamos hacer Buscamos una salida salomónica al problema Y en aquella oportunidad Lo que hicimos fue ordenar Una medida de instrucción Una comunicación de documentos Que es algo que ocurre rutinariamente Para dar tiempo Y entonces mientras se cumplía la medida Ver si efectivamente La recusación tenía sentido o no Y sobre todo para ver De dónde venía la recusación Porque todavía este es el día En que yo no sé De quién viene Ni la objeción Ni mucho menos la recusación Porque yo no conozco a ese señor Esa es la verdad Lo que ocurre es Que cuando estamos Digamos que desde afuera Aspiramos a una justicia independiente Pregonamos eso Como una necesidad nacional Pero cuando nos vemos En medio del conflicto Procuramos a un juez Que no sea tan independiente Y eso es todo lo que ha pasado En ese caso Y debo decir algo más Sobre ese mismo particular Después de eso Dos o tres días después Nosotros le solicitamos A la presidencia De la De la Cámara Civil De la Corte de Apelación Que enviara ese expediente Y así se hizo Se envió A otra sala Al final nosotros No fuimos quienes decidimos Precisamente Ese caso Eso quedó En manos De otro tribunal Pero eso fue todo lo que pasó Ahora Vamos a ver Hay veces en que se producen Conflictos multiprocesales Se produce un conflicto Un problema Y de ese problema Emergen diferentes demandas Llega una primera demanda A la Corte de Apelación Nosotros la conocemos Nosotros dictamos nuestra decisión Y luego Seguirán viniendo otras Y entonces hay abogados Que consideran Que la Corte Como ya decidió Un caso Conexo Al que tienen ahora Están en la obligación De inhibirse O se sienten ellos En el derecho De recusarnos Pero no se trata Del mismo caso Por amor de Dios Son casos Conexos Interrelacionados Pero no hay identidad Ni de partes Ni de causa Ni de objeto En este caso Hubo un caso Que se decidió Varios meses atrás Entre las mismas partes Pero los casos Que vinieron posteriormente No tenían Ni el mismo objeto Ni la misma causa No se trataba Precisamente Del mismo Del mismo proceso Entonces no Esa fue Esa fue la situación Que se pregonó O que se presentó Para que nosotros Para que ellos Nos recusaran A nosotros Que ya supuestamente Habíamos decidido Con anterioridad El mismo proceso Y reitero Eso no es cierto Se trataba En efecto De procesos Íntimamente vinculados Pero no se trataba Del mismo proceso Hubo un sometimiento Incluso Que se me hizo Y a otros magistrados También Sobre ese particular Y esos sometimientos Todos fueron rechazados Eso fue Al Consejo del Poder Judicial Rechazado Eso fue A la Procuraduría General De la República Igualmente eso fue Rechazado Porque no tenía Ningún fundamento Eso es todo Lo que ha pasado ahí Senador Baliza Buenos días Magistrado Y profesor En mi caso Muchas gracias Usted también fue sujeto De otra objeción O reparo aquí Por cierto Una objeción Muy particular Porque en la misma No dudan de su Honorabilidad Y seriedad Así lo expresa La objeción No sé si tenga Usted también El deseo De referirse a ella Claro, claro Es mi responsabilidad Ustedes me lo están preguntando Y yo debo corresponder A esa inquietud Que ustedes tienen Pienso que el país entero Tiene derecho A saber Que es lo que pasa El presidente De la República Ha organizado Esto De manera muy plural De manera muy transparente Y debemos todos Ser transparentes Señores miembros De este consejo Yo le digo una cosa He vivido toda la vida En una casa de cristal Yo no tengo en mi vida Nada oculto Ni en lo profesional Ni en lo personal Yo no tengo cartas Debajo de la manga Yo no tengo cuentas En el extranjero Yo tengo un testimonio De vida Absolutamente Limpio Y transparente Frente a la sociedad Dominicana Toda la vida Como le decía Hace un rato Por un tema De formación De hogar A mí Me asalta La sospecha De que los señores Del grupo Telemicro Que son quienes Mandan esta objeción Están siendo Muy mal asesorados En este tema No creo que ellos Tengan conciencia De lo que hay De por medio En este problema Recuerdo Que en efecto En el año 2011 Cuando yo era Apenas un buen miembro De la Cámara Civil De la Corte de Apelación En aquella época La sala número uno De la Cámara Estaba presidida Por el venerable magistrado Marcos Antonio Vargas García Se hizo el sorteo Rutinario De los expedientes Me correspondió Ese caso Del grupo Telemicro Una demanda En cobro de dinero Sostenida En un pagaré Auténtico Todo el mundo sabe Cuando digo todo el mundo Me refiero A los que Verdad A los que son abogados Les pido excusas Porque a veces pienso Que estoy hablando Con abogados Una deuda Fundamentada En un pagaré Auténtico Por amor de Dios Eso fue todo Se dictó una sentencia A favor del acreedor Que perseguía su crédito Luego entonces Se dijo Que la Corte Había modificado El dispositivo De la sentencia Eso no es verdad Por eso digo Que hay mucha Desinformación De por medio Que estas personas No han sido orientadas Sobre qué fue Lo que pasó ahí Es verdad Que hubo que hacer Una modificación En el dispositivo Pero porque se había Cometido por amor de Dios Un error material Eso es del ABC Es una cuestión Que se produce Que se suscita De manera rutinaria En todos los tribunales De justicia Hubo un error de suma Hubo un error de cálculo Se corrigió Y esa fue la modificación Que se hizo al dispositivo Eso es parte De la competencia residual De los tribunales De justicia Por amor de Dios Igual que como nosotros Podemos Cuando nos lo solicitan Interpretar Nuestras propias sentencias Eso es parte De la competencia residual Lo que hemos hecho Es actuar Con apego A lo que dice la norma Con apego A lo que dice la ley Ni más ni menos Bueno pues Al igual que en el caso anterior Fruto de este mismo litigio Se generaron otros Entre las mismas partes Y ellos pretendían Que la corte O en particular yo Me inhibiera Cada vez que llegaba Un asunto de ellos Y yo decía No puedo inhibirme Porque yo ni siquiera sé Quien me pide Que me inhiba La inhibición es un tema Muy personal Del juez Tiene mucho que ver Con que haya de por medio Algún parentesco Alguna situación De amistad O de enemistad De amor O de desamor Yo no conozco A estas personas Como me iba a inhibir Sería una irresponsabilidad De mi parte Yo pude haber optado Por el camino más corto Por el camino más sencillo Inhibirme Salirme del problema Y se acabó Eso habría sido Una irresponsabilidad De marca mayor Y yo no soy responsable Eso fue todo lo que pasó En los demás litigios Que llegaron Referidos a ese Que se falló En el año 2011 Ellos muy cortesmente Me requerían Que yo Que yo presentara Mi inhibición Y se quejan De que yo nunca Les respondí Por supuesto No he estado obligado Ni a responderles Ni tampoco A inhibirme Porque no había Ninguna causal Que lo justificara En que yo lo iba A sostener Por amor de Dios La inhibición No es tan simple Como presentarla Y salirse del problema La inhibición Debe ser conocida Por un tribunal Y yo no tenía Manera de justificar eso Como tampoco Yo tenía manera De recusarme ¿Por qué no me recusaron? Porque ellos sabían Perfectamente Que no tenían elementos Para poder sostener Una recusación En mi contra Como tampoco Yo lo tenía Para inhibirme Y eso es todo Lo que ha pasado Señor presidente Señores miembros Del consejo nacional De la magistratura Muy bien Presidente Por último Una pregunta No necesariamente importante Pero sí me genera curiosidad Profesor En el transcurso De los próximos días Vamos a evaluar Cerca de 80 Hombres y mujeres Todos con aptitudes Capacidades Similares La mayoría Jueces de carrera ¿Por qué Elegir a Edison Alarcón En contraposición De otros? ¿Por qué ¿Por qué cree Que este consejo Debe considerar Darle una oportunidad A usted Sobre otros Que tienen Cualidades similares? Tantísimos méritos Son más méritos Que yo Por supuesto Ninguna pregunta Que venga de usted Paliza Ex alumno Senador de la República Puede para mí Ser menospreciada Es importantísima Mire Me pone En un aprieto Porque a mí No me gusta Hablar de mí A mí no me gusta Hablar en primera persona Decir yo esto Yo aquello Yo lo otro Lo único que puedo Decirles es que Soy una persona Muy íntegra Muy responsable Muy consciente De mis responsabilidades Y con una Vocación De estudio Que me inculcó Mi madre Desde que apenas Yo era un niño Yo recuerdo a mi mamá Y perdónenme Que haga una divagación Que pudiera ser De carácter personal Recuerdo a mi madre Metida conmigo Bajo un mosquitero Con un candil Repasando la lección Que yo tendría Al día siguiente Esa vocación Por la lectura Esa vocación Por el estudio Yo se la debo a ella El primer libro Que me regaló mi madre Fue un platero y yo Lo recuerdo De Juan Ramón Jiménez Cuando apenas yo tenía Que se yo Cinco o seis años Que apenas comenzaba a leer Y desde ese momento Y desde ese momento Yo puedo decirles Que he tenido Una vocación Una Una afición Muy especial Para con los libros Para con la lectura Para con el estudio Para con la investigación No me gusta el aprendizaje mecánico No puedo Siempre trato de buscar El porqué de las cosas Y bueno Desde la Suprema Corte de Justicia Lo que quiero es servir a mi país Ni más ni menos Como les dije hace un rato No es un tema de vanidad personal Yo no soy vanidoso Creo que puedo hacer Un buen trabajo Que puedo representar Dignamente a mi familia ¿Por qué no? Desde esa posición Y que puedo servir A mi país íntegramente Eso es todo lo que me mueve Diputada Josefa Buenos días Buenos días Edinson Alarcón Polanco Siguiendo el debido proceso Ya a usted le han hablado aquí Nuestros compañeros En el Consejo Nacional De la Magistratura Sobre Algunas objeciones Que ha tenido usted Y mi colega Paliza Ha presentado El caso de Medios Telemicro Y usted ha explicado Lo que a su entender Técnicamente Ha ocurrido con el caso Y su posición como juez ¿Cuál fue la administración Que tuvo en el mismo? Nos gustaría saber Si en la administración O la asunción De ese caso De Medios Telemicro Usted Da fe y testimonio De que se siguió El debido proceso Y que en esa variación Del dispositivo Que usted explicó La forma circunstancial En que se produjo ¿Usted entiende Que hubo alguna afectación De derecho De los demandantes? Jurídicamente hablando Técnicamente hablando Pues le digo que no La corte La corte cumplió Con su responsabilidad Y escúseme La divagación Licenciada Castillo Pero todavía no entiendo Por qué Se cuestiona A Edinson Alarcón Específicamente Por eso La decisión No fue tomada Por Edinson Alarcón Fue tomada Por el pleno De la corte A menos que yo sea Presidente del órgano Y yo tenga cinco Garnapiros a mi lado Que hagan todo lo que yo diga Y esto no es verdad Mis compañeros Son tan meritorios O más meritorios que yo Y saben lo que tienen Entre manos No todas esas decisiones Fueron redactadas por mí Incluso Entonces En todo caso En todo caso Habría que cuestionar Al órgano completo Y no solo A un juez de ese órgano Yo le puedo garantizar A usted Licenciada Castillo Que ciertamente Ese caso fue Conocido Con apego A derecho La corte puede Que se haya equivocado Nosotros no somos infalibles Pero no es un tema De mala fe No es un tema personal Hacia alguien A quien yo Por Dios No conozco Yo nunca he tenido El honor La satisfacción La alegría De estrechar la mano De los directivos De ese medio Son personas Con quienes yo he tenido Con quienes yo no he tenido Ningún tipo de trato Ni para bien Ni para mal He hecho Simplemente Mi trabajo Si hacer un trabajo Es un problema En nuestro medio Bueno pues que me crucifiquen Pero eso es todo Lo que ha ocurrido ahí Y reitero No hubo una modificación Del dispositivo De esa sentencia De manera inconsulta O ilegal Se corrigió Un error material Y como decía yo Hace un rato Esto es un trámite Absolutamente rutinario Del día a día De los tribunales civiles De este país Y ellos lo saben Cuando digo ellos Me refiero a sus abogados Porque los señores Del grupo Telemicro No están llamados A conocer estos tecnicismos Yo eso lo entiendo Por eso digo Que no es nada personal Por eso decía Hace un ratito Que me imagino Que están mal asesorados Mal orientados Eso es todo Lo que ha pasado Y podría usted Referirse A los principios De desconcentralización Y de descentralización Sí, sí, claro Cómo no Los procesos Más bien Sí, sí Cómo no Señor presidente Sí, déjeme No ser descortés Con la diputada Castillo Más bien sería Principio de concentración Mire Cuando Se está en el manejo De un proceso Y ese proceso Se desmembra Tiene diferentes Cuestionamientos Tiene diferentes incidentes Pues cabe la posibilidad De que esos incidentes Se reúnan En un único bloque Para ser decididos Diríamos que en el largos Popular De un solo golpe Con eso Se busca Administrar justicia Más ágilmente Y que la decisión Del caso Se haga del modo Más pronto posible Eso es todo Es un tema De aglutinamiento Es un tema De concentración Como su propio nombre Lo indica A usted Muy amable Quedaban otras preguntas Magistrado Pero el tiempo terminó Así que muchas gracias Y esta vez Mucha suerte A usted señor presidente Ojalá esta vez Que tenga suerte Un abrazo para todos Sí Gracias 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 Gracias